Sí, 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 ya viene aquí ya el presidente de la gente tele. Viene en este carro, en el primer carro, ahí viene ya. Pero sí, sí, ahí viene ya. No, esa es la madre del presidente Nayib Bukele. Ahí viene. Aquí viene la madre del presidente Nayib Bukele. Ahí viene el hermano de Nayib Bukele. Ahí viene. Más información www.alcalde.com Este es el presidente Nayib Pukele. Pero ahí uno de estos viene. Aquí viene, ahí viene. Allá viene, en el segundo... Allá en medio viene. ¡Gracias! 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 ¡Es periodo! ¡Gracias! 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 Bueno, hoy vamos a ver qué pasa hoy vamos a ver cuál es el discurso ¿Cuánta todavía? Me imagino que va a estar ahí arriba ¡Gracias! 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 ¡Buckele! ¡Buckele! ¡Gracias! ¡Bujeres! 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 ¡Margit! ¡Margit! Se va a cerrar de un hombre que le están ya en su vehículo está con su especial ahí en su mano ¡Margit! 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 ¡Vivan allí! Estuvo bonito este acto, acto de, de, ¿cómo se llama?, de la presencia de aquí, del presidente, el secretario, a recibir su presencia. Hola, bueno, aquí estamos, aquí tenemos al director, que es el mandato de un gran de la presionada, Lerino Morgoy. Un saludo a todos los diputados, todas las personas aquí importantes, a saludar a todo el mundo, a todas las personas. Gracias. 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 Gracias.